¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. ¡Venga! 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 Esta mañana, el día de hoy va a salvarme. En el mundo, todos juntos, brindas de la felicidad. En el mundo, en el mundo, nacieron como cantores. En el mundo, en la vida del bautismo, tú te honras, mis señores. Día bien amaneciendo, ya luce el día a los mios. Levantate De mañana Mira que ya amaneció El aplauso, familia, que se escuche fuerte Todos estamos reunidos Acompañándome con los programas secretarios Y para Diana y Sofía ¿Cómo te dicen más, Diana o Sofía? Diana, ¿listo? Saludos Saludos Calvi Verde, Dryú Calvi Verde, Dryú Calvi Verde, Indiana Calvi Verde, Dryú Que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo hasta el año de mil Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que los sigas cumpliendo las armas, más, más, más Ahí vamos a tomar una canción, que Dios te bendiga Y hay un poco de emoción, que Dios te bendiga Que los sigas cumpliendo años, que Dios te bendiga Que si vamos a cumplir con muchos más, que la vigente tiene que cuidar Que de mi parte toda la vida, me faltará Y a los que nos cumplen, queridos y felices Que seamos todos en esta reunión muchachos Y a los que nos cumplen, queridos y felices Y a los que nos cumplen, queridos y felices Tus amistades llegamos aquí Por ti estarás feliz Felicidades mamá, felicidades mamá Felicidades mamá, felicidades mamá Felicidades mamá, mil felices naciones Pero los siglas 되는 ¿Cómo estás Diana? ¿Nos podemos tomar una foto contigo? Si, ahí está ¿Qué openly pidieron para ti? ¿De dónde sean? ¿Te ayudó? ¡Gracias! 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 Con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión, de calmas y dulces, con un poco de amor, eres todo lo que ansía, eres todo lo que ansía. Con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Sí, sí. 15 años que yo vi nacer, un ángel más hermoso que el amanecer, llegan ramos de rosas, más regalos y cosas, como muestras de amor. Diana, Diana ha empezado a decir mi mamá, sonríe, juega y duerme en brazos y del papá, le regalan su cuna, dormida en blancas y lunas, que le bendijo su paz. Es un anguí que ha llegado de este cielo azul, una venida de eterno para hacer la luz, que ilumina mi sendero para ver y mejor. El amor es un anguí que ha llegado a mi soledad, con la sed y de mi tristeza, la felicidad. Es un sueño que se ha volvido, realidad y es dolor, un perfume a paso, aroma a huele, solamente amor. Diana, Diana. Poniendo el aplauso para ella, por favor, eso sí. Continuamos con canciones bien especiales de tus 15 años, y esto dice así nomás. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses, los días, todas las horas y todos los instantes, me transformo a ti, mientras no la vida, mientras no la vida, mientras no la vida, de mi amor, y no la vida, en el verano, aumenta el calor, con mi pasión, en el otoño, cuando las ojas caigan, vendrá tu vida una nueva ilusión, que en el invierno tendrás el fuego, de mi corazón. En el verano, aumenta el calor, Con mi pasión Y en el otoño Cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en infierno tendrás el fuego De mi corazón Te amaré toda la vida ¿Dónde está el tío Andrés? ¿El tío ya habló? No, que amé, que amé, que amé A bendición del público Andrés Y sus palabras Gracias, gracias Gracias, gracias Sandra, ¿me prestas hojita? No, mentiras Pues esto es un pequeño detalle Un pequeño homenaje para Sofi Creo que nos hemos cansado de mostrarle toda la frente La familia Paz Mantine En cabeza mía, mi esposa y mi hijo No, Sofi, esto es para ti, para que lo disfrutes Sé que es algo muy típico de nuestra familia Este evento en los 15 Entonces no puede afectar en el tiempo Te quiero mucho Bueno, continuamos con Canciones Violetas Te invitamos para que apagues los 15 venidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Será tal vez tu día más deseado Una ilusión y el sueño más amado Te sentirás una mujer y aún eres de niña Y en este día vivirás de prisa Estrenarás un juventud por eso Y empezarás a descubrir un beso Y bailarás con el destino que te mira Y empezarás a descubrir la vida con las formas ¿Quién está en primavera? ¿Quién sigue conmigo? ¿Quién se pone suelo así? ¿Quién te hará feliz? Quince primaveras, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Quince primaveras, ya ni sí que cumplir Quince flores nuevas, ya te lo pedís Quince primaveras, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir, por vivir Solitaria camina en la bichina La gente se pone a búlbura Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altanera, preciosa y orgullosa Que permiten, la quieren condicionar Pasa luciendo su real majestad Pasa camina los miros sin verlos jamás ¿¿Cómo es van? El amor que tiene que recordar No conoce el amor De una manera preciosa y orgullosa Permite la quiera consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa la noche llorando por él Y eso me da mi mariachi El aplauso bonito para Diana Que se cumplan todos todos sus deseos No conoce el amor Tan era preciosa y orgullosa Permite la quiera consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa la noche llorando por él 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 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! El aplauso bonito para ustedes ¿Con qué seguimos muchachos? Bueno, nos dijeron que el aventurero ¿El tío? Aventurero el tío, ¿no? No, no, no Ah, para los dos Oigan, suenan los muchachos Y dice Ay, ay, ay Aquí abajo Muchachos, simpáticos Y chicharacheros, de verdad que sí Y la familia cantando ¿Cómo es? No los escucho Yo Soy el Aventurero El mundo me importa un poco Igual que la mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Oigan, los tíos, ¿cómo es que les gusta? Me gustan las Atas y la chaparrita, la frota, las gordas y la chiquitas, ruedas, ruedas y divorciaditas Me encanta la chata de carabalitas Oigan, ¿dónde está la huella? Para los aventureros, que se escuchen Se sabe ¿Cómo es? La familia El mundo Me importa un poco Yo no le doy lo que quiero Y soy un trado y bueno mío Así lo dejo más sincero Yo juego Para anda y sepa randear Lo mismo les tomo tequila, mezcal Lo mismo coquitos también, el chapán Lo mismo les veo que tengo que ocupar También un carame en algún chachachón Oigan, yo soy el aventurero Y a las suegras les propongo Que si traen a sus hijitas Las cuiden Porque este mariachi Responde Ay Se sabe Cantando, cantando, familia ¿Dónde? Yo soy el aventurero El mundo No me importa No Que Toda mujer Me gusta Me gusta Mi cerebro Me gusta Las altas Y la chaparrita La blanca Y las gordas Y las chiquiticas Alteras Y vidas Y divorciaditas Me encantan las chatas De caras bonitas Me gustan las suegras Que no se celosa Me gustan las chatas Pocorres palosas Que tenga sus novias Que no se celosos Que tengan sus novias Carada Mamosa Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Me vacilador Y bueno Y como dicen por ahí Hasta luego Mis cuentes Que ahí nos vemos Aventurero ¿Cómo eres? Yo soy Sí señor Sí señor Un aplauso ¿Cómo? Sí Sí señor Muchachos Un aplauso Un aplauso Esperen, 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 muchachos Hemos descubierto un talento Venga, me voy a ayudar, es que ya Ya no puedo más ¿Sí? A ver, allá la vacata ¿Listo, muchachos? A ver, ¿cómo es? Cuando te perdí Sentí un dolor Sin ti a mi lado no creí Que pudieras sobrevivir Pero las noches que pasé Tan preocupado por tu amor Sin tu error Me he sobrepuesto ya sin ti Aprende a vivir, volviste a mí Pero da vuelta que ya no eres Bienvenida nunca más Viste aquí en medio de este ir Y regreses sin arcoíris Que fácil desaparece Te equivocas a la sangre Salvo mi vida de esta pena que lloré Salvo mi vida de esta pena que lloré Y viviré Y viviré Porque otro amor me dio con fuerza Para amar En su anhelo de vivir En todo lo que sé Que no seas fuerte Sin ti sobreviviré Ay, chiquitita Ay, chiquitita ¿Y dónde está la casa de la pincenera? Salvo Oye, quisiera decirte que Fue imposible por mí Volver a empezar Borrando fibras que tu ser dejó en mi corazón Y durante mi soledad Sentí lástima de mí Estanque a ver Y hoy me avergüenza Saber que tanto te amé Y viviré Porque otro amor me dio con fuerza Para amar En mi anhelo de vivir Tengo mucho tiempo y algo que sabe Que no seas falta Sin ti sobreviviré Que no seas falta No No Vamos a ver Sin ti sobreviviré Eso Déjame decirle aplauso Ay, chula Ay, Dios ¿Pero dónde está el tío? El tío, por favor Me la puedo sacar a bailar ¿Para que se añade? Sí El tío, el tío Con las palmas todos Palmas, palmas, palmas El tío, el tío, el tío Que pase el tío Si lo hubo, señores, compuso Me estaría de gracia tan dichoso Tu santo, tu mente gustosa Y tranquilo, tu piel corazón Y feliz, feliz en el mundo Y mirada, y feliz, duro en tu mente Y tu rato es un aura en tu frente Con las gongchas y perras en el mar ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué vamos a hacer este zapateo para todos ustedes? Especialmente aquí para Adiante. Bueno, si lo hacen igual ustedes, no le cobramos la serenata. Papa esa no. Y aquí estoy celebrando que me muerto un pajaraco. ¡Hey! 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 ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Juan, son, 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 son! ¡Ay, mira tu lindo suco! ¡Se mirar tu uniforme! ¡Ya me dio! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chavito! ¡Sofía! ¡Ay! ¡Dianita! ¡Para ver el que no me quiere, ser mirar el que merece. ¡Ah, si yo me digo! ¡Ay! ¡Dianita! ¡Ay, Dianita! ¡Ay, Dianita! ¡Dianita! ¡Dianita! ¡Ese nombre que yo llevo! ¡Oh! Oigan, hicieron, hicieron, hicieron bailando, 1, 2, 3, marchi ¡Ey, ah! Vamos bailarinas, vamos a bailar Agárrenme aquí al muchacho de la cintura, por favor, cortenme el peso ¿Por aquí? ¿Tú vas a bailar? ¡Claro! ¿Qué rico haces, muchachos? Eso le dicen el terremoto Ojalá lo vuelve ahí, eso ¿Qué más por aquí? ¿Por allá? ¿Tú? ¿Tú? Venga, agárrese el muchacho del instrumento grande Venga, bailamos Venga, agárrese aquí al pareñito del sabor Venga, agárrese el ángel, ahora sí Abrenado fuerte la cintura del muchacho Porque por eso están asando Y la palma, con las palmas, pa, 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 pa 1, 2, 3, 4 Venga, agárrese que haces, caramen � normal Cepando los huellos, chaen Ojalá, económico, pa, 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 pa Ahora pasan al frente mirando los ojos al muchacho mirando a los ojos al muchacho moviendo la cintura de lado a lado isten, y peroren Y en mis días y mis noches yo me duermo y me despierto y en mis sueños tengo templo y te digo. Y en mis días y mis noches yo me duermo y me despierto y en mis sueños tengo templo y te digo. Y en mis días y mis noches yo me despierto y 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 me despierto. Y en mis días y mis noches yo me despierto y me despierto y me despierto. ¿Qué? A ver, matalo, muchachos. Nos despedimos con eso que nos pidieron por aquí, ¿sabes, muchachos? ¡Linda! 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 Era venda peca de maquete y tu nombre y no el mío entre las sábados como una prueba ante la ley del monte que ya estuvimos enamorados tú misma fuiste quien buscó la peca la más bonita, la más esperta y esto dijiste que también grabaron tus corazones con una flecha ahora dices que ya no te acuerdas que no es cierto, que son palabras yo estoy tranquilo porque a fin de cuentas en nuestro irinio las pencas hablan la misma noche que mi amor cambiaste también cortaste aquella peca aquella peca te imaginaste que si la veía pa' ti sería como una ofrenda se te olvidaba se te olvidaba se te olvidaba que mamé y sabía lo que juraste en nuestra noche y que a su modo también podría recriminarte con un reproche no sé si crees las extrañas cosas que ven en tus ojos o en bestias hombres las pencas nuevas que en mangue y lebrones ven en marejadas con vuestros no sé ese es un aplauso para todos que soy familia, ven, señores y bendiciones este taller para ti para que recuerdes siempre a tu mariachi jueguen en primera clase hay que ir a la cocina de la rupa chau chau familia DJ primera clase recuerden que vamos a estar sorteando serenatas vamos a tener grandes promociones para todos ustedes así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales un abrazo y que Dios los bendiga no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachi juvenil primera clase en facebook en youtube y en instagram que venimos a cantar queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachi primera clase te invita a disfrutar queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachi primera clase te invita a disfrutar